Hay algunas tierras que sí ya prácticamente arrasó, habrá que resembrar. Yo les he estado insistiendo ahí a los comisarios ejidales y a algunos presidentes de Junta, que hagan el reporte ya, que se vengan a hacer el reporte a los CADER, a la Dirección Mismo de Desarrollo Rural, y en el Gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es importante que ya se tengan ahí la información, que se tengan los datos, sobre todo de cuántas hectáreas, qué tipo de cultivo, y sobre todo aquí buscar que el apoyo del seguro catastrófico pudiera ser oportuno y en su efecto, bueno, pues que les pudieran apoyar con otro tipo de semilla. Estamos hablando de avena principalmente, ya el tiempo de frijol también creo que por el mismo temporal se nos habrá de estar pasando. Hay que buscar que las tierras de todos modos no se queden sin sembrar o volver a resembrar las que fueron afectadas.